Expo Comunica, todo lo que necesitas saber del sector floricultor. Continúa el trabajo en las mesas técnicas hacia la construcción de la nueva normativa ambiental. En el siguiente encuentro presentaremos el sustento técnico de esta propuesta. Queremos conocer tus proyectos de responsabilidad social empresarial. Cuéntanos sobre las acciones que realizas a favor de los trabajadores y el medio ambiente. Escribe a rce arroba expoflores.com para conocer más. Conoce las mejores estrategias para potenciar la gestión de talento humano de tu empresa. Tenemos cupos disponibles para un taller a cargo de la experta Mabel Ocampo. Entérate más próximamente. Este jueves realizamos un taller con el servicio de rentas internas para tratar sobre la devolución de IVA a exportadores. Sembrando en Casa es una iniciativa de Expo Flores para dar a conocer las novedades que tienen las fincas y acercarnos más a las personas. Cuéntanos de tus proyectos. Si tienes más noticias que compartir, escribe a comunicación arroba expoflores.com. ¡Hasta la próxima!